¡Hola TeamFuego! ¿Cómo están? Yo soy Princesa Waraní y hoy quiero contarles que Majestic tiene castillo y vamos a poder hablar de cómo usar el banquete escondido. Como ustedes saben hace poco me uní a la hermandad, este es mi primer banquete y estoy muy emocionada. Lastimosamente no pude grabar la guerra del castillo porque tenía que estar peleando y cuando yo peleo no me gusta grabar nada porque me quiero concentrar plenamente en la batalla. Si se darán cuenta muchas veces cuando hacía directos me confundía muchísimo cuando hacía pvp y estaba grabando y estaba transmitiendo. No me culpen por eso mi gente, necesito concentrarme más. Pero igual quiero explicarle brevemente cómo son la guerra de castillo. Se necesitan tres hermandades. Sinceramente no sé si se puede hacer una guerra de castillo con dos hermandades solamente, así que si la gente sabe por favor que me dejen los comentarios. En la guerra de castillo una hermandad posee el rol de defensa, esa hermandad es la dueña del castillo en el momento que se inicia la guerra. Esa hermandad debe proteger a toda costa su castillo. Protegiendo todas las entradas y en caso de que las hermandades atacantes puedan entrar, la base. Para ellos se utilizan recursos como elefantes, ogros y también subir de nivel los artefactos y las guardias, las torres de guardia. Una vez que se destruyan las puertas de este castillo van a poder ingresar las hermandades atacantes. Al igual que en la guerra de anodos hay un artefacto sagrado. Cuando el artefacto sagrado se debilita, entonces una de las hermandades que haya debilitado ese artefacto pasa a tener el rol de defensora del castillo. Así que en lugar de atacar debe defender su guardia. Olvide mencionar que se puede utilizar cañones y huachas y que cada uno de los miembros de la hermandad puede tener un rol en específico. Es recomendable que las personas que vayan en cañones y huachas y elefantes utilicen piedras específicas. Piedras alquímicas. El plazo que se da para esto son 40 minutos. En 40 minutos debe ocurrir todo esto deben defender lo máximo posible. En caso de que la segunda hermandad también pierda su artefacto sagrado, la tercera hermandad va a pasar a ser defensora del castillo hasta que una de las dos hermandades la rompa. Y aquí viene lo importante. La hermandad que logre proteger su base y evitar que se destruya su artefacto sagrado es la ganadora del castillo. Esto puede pasar en cualquiera de las partes del juego. Puede pasar que la primera hermandad defendió demasiado bien su castillo así que no lo pierde. Puede pasar que la segunda hermandad defendió bastante bien su castillo y tampoco lo pierde. Y puede pasar que la tercera hermandad hace lo mismo. Así que dependen bastante de que el artefacto sagrado no se destruya. Si al pasar 40 minutos nadie destruye el artefacto, la hermandad que poseía el castillo es la ganadora, como ya mencioné. Cuando termine la guerra de castillo pueden cobrar entonces sus medallas de honor. El banquete escondido es una zona de farmeo que dura dos horas. Es exclusivo porque solamente los miembros de esa hermandad pueden entrar ahí. Y como ya dije solamente las hermandades que posean castillo pueden acceder al banquete escondido. Así es cuando entran y deben ir a hablar con Talish, el NPC que está ahí en la parte de arriba, que ahí yo estaba haciendo unas cuantas cosas y le voy a mostrar enseguida cómo es para pedirle la misión a Talish. Es muy fácil. Pasa que cuando uno entra al banquete escondido debe configurar su set de farmeo, tiene que poner toda su habilidad de farmear y también tienen que utilizar piedra de... piedra de luz. Tienen que utilizar piedra de luz de experiencia en el caso de que tengan, pero si no tienen, no, yo no tengo. Y también piedra de la suerte que es una piedra de color morado que tiene una forma de diamante como pueden ver ustedes seguramente ya la conocen. La mía es rosa pero ustedes pueden usarla roja o abisal, eso no importa mi gente. Lo único que hace que la rosa sea diferente es que se puede aumentar el punto de combate con eso así que va a ser mucho más rápido farmear y también que se puede subir más de nivel, pero no hay ninguna diferencia en otro caso ahora con una piedra normal de color rojo. Por ejemplo si tengo una piedra de color rojo en nivel 8 también va a funcionar. Y en el caso de que no lo haya dicho antes pueden utilizar sopas de pollo, pueden utilizar tiempo especial, pueden utilizar campanas, la gente que quiera comprar campanas puede hacerlo durante el banquete, no hay problema con eso y eso va a aumentar las probabilidades de que consigan mejores objetos en el banquete. Actualmente además de conseguir trozos de oro pueden conseguir núcleos caóticos y eje del caos, además de otros objetos que valen muchísimo. Recuerden hacer las misiones de Talish antes de hacer el banquete escondido porque Talish va a regalarles un accesorio abisal o un accesorio de la familia real totalmente gratis. Como las guerras del castillo son cada sábado eso significa que las hermandades van a tener una semana de banquete hasta que consigan de nuevo ganar el castillo. Los trozos de oro solamente pueden conseguirse en el banquete escondido y sirven para fabricar accesorios de la familia real. Deben ir al menú de fabricar y ahí van a poder encontrar el apartado de fabricar accesorios. Van a necesitar 15 accesorios naranja para poder fabricar un accesorio rojo de la familia real pero para ello van a tener que fabricar primero el accesorio místico. Y como ya mencioné anteriormente también el NPC Talish te da una misión y por completarla un accesorio abisal gratis. A mí me salió el accesorio abisal collar del emperador. Estos accesorios tienen la misma cantidad de puntos de combate que otros accesorios rojos. La única diferencia son algunas características. Y bueno continuando con fabricar accesorios místicos van a poder ver que se utilizan trozos de oro para poder fabricar estos accesorios naranjas. La cantidad de oro varía según el accesorio que quieran fabricar. Y bueno mi gente eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo. Otra vez mucha felicidad a Majestic. Congratulations Majestic for this. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz en serio. Por favor suscríbanse al canal si quieren ser parte del Team Fuego me ayudarían muchísimo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Ustedes son la motivación por la que continuó este canal. Únanse al Discord que lo voy a dejar en la descripción y por favor síganme en mis redes sociales que también están en la descripción. Y también voy a decirles acá en Instagram estoy como arroba princesa guaraní. En Facebook estoy como princesa guaraní. En Twitter estoy como arroba guaraní de MVP. T-H-E-M-V-P. O sea M-V-P. En Twitch estoy como arroba princesa guaraní. Y también tengo Soundcloud. Estoy como princesa guaraní. Bueno eso fue todo mi gente. Los quiero muchísimo. Cuídense mucho. Yaya ya pebé. Bye bye. Mi jefe me mató. Únete al Team Fuego. Por favor te enseñaré cosas sobre el juego. No lo dejes para luego. Te lo ruego. Por favor suscríbete. Yo no lo niego. Se quedó cringy al cantar, al cantar. Pero te puedo ayudar. De puntos de combate subirás. Y de nivel también. No lo sé. Sé que no tengo vida. Yo juego todo. El día black desert. Sé que te puedo enseñar. Pero por favor suscríbete. No sé más que decir. Así que na 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 na.